Música 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 Y sufriendo la pena Y me marchó yo Y me llamo en el amor Y me llamo en el amor Y me llamo en la vida Y me llamo en el amor Y me llamo en el amor Como pude presentar Con esta guaya en mi vida Ni pensar lo que era preferida